Nada es imposible. Creo que si habéis llegado hasta los cuartos de finales, estoy seguro de que podéis llegar también a los semifinales como preludio para conquistar la Copa. Porque el pueblo en este momento está seguro de que el equipo de salva nacional es capaz de crear la Copa en casa. Lo podéis conseguir. Nada es imposible. Por eso quiero animarnos de que habéis demostrado una valentía, un hedonismo que el pueblo en el final y el cual reconoce toda la justicia.